Por lo menos tres travestis resultaron heridas la noche del viernes en el sector de la calle 44 en el sur de la ciudad de Bailupar en inmediaciones del hospital Eduardo Arredondo Daza. Uno de los afectados, identificado como Lerwin José Gutiérrez Ferreira, de 28 años, quien se dedica a la prostitución en el citado sector, habló con CNC Noticias Bailupar y aseveró que varios sujetos los intimidaron con armas cortopunzantes, formándose así una trifulca. A los pocos minutos arribaron miembros de la policía a controlar la situación, pero supuestamente los uniformados se arremetieron contra ellos y fueron heridos con impactos de proyectil. Esto sucedió en la calle 44, por el hospitalito, donde ocurrió otra cosa por estar definidos nuestros derechos. Vinieron los policías y nos tiraron tiros y nos maltrataron con un golpe. Como pueden ver aquí está el resultado. El golpe que me hicieron, de verdad fuimos muy agredidas. Fuimos demasiado agredidas sin saber por qué ni por qué nos agredió. Porque vinieron, necesitaban unos coletos, chivetes y nos pusieron a agredir a nosotros. En vez de defender a nosotros, lo defendieron solo a ellos. Y no debe ser así. Hoy en día perdí mi oído, perdí mi... no puedo escuchar. Perdí mi oído. Este oído ya no se salvó, nomás se salvó este. Y necesito justicia. Justicia necesito. Frente a este caso, el coronel Freddy Delgado, comandante operativo de la policía del SAR, dijo que No es la primera vez que sucede esta clase de hechos, esta gente lo que está tratando es de ganar espacios y hacer de esa calle un sitio pesado y solo para ellos. Lo cual no podemos permitir y tampoco pueden exigir o pedir que la policía no actúe cuando vea cosas que no son permitidas, como lo que están haciendo con la exposición de sus partes íntimas en la vía pública. Eso fue un problema que ocurrió entre ellos y cuando el cuadrante llegó a atender el caso, generan una discordia y al ver a los policías los atacan y ellos tampoco se van a dejar agredir.